Hoy se completaba la entrega de material desde el Ente y la Secretaría de Energía se va a plantear cómo va a ser la administración del mismo, porque es caro, hay que cuidarse. Está este año haciendo una inversión importante por esto que comentaba Marcelo Ponce, que tiene que ver con un nuevo esquema, el tema de Jujuy Verde, el tema de file con baterías cargadas por energía solar, con focos LED, toda una movida energética que nos estamos planteando, que en el marco de la fiesta de los estudiantes lo va a poner como la única fiesta del país, el único desfile de carrozas de este tipo. Así que bueno, también en ese marco nuestra intención es que se conozca más en la República Argentina, así que bueno, estamos haciendo contacto también con medios nacionales para que se promueva la fiesta de los estudiantes que es tan nuestra y que nos merecemos los jujeños, particularmente los chicos. Así que bueno, después ellos son los que administran qué es lo que hay para entregar en las escuelas. Usted viajó a Buenos Aires, estuvo con esto de la Pachamama y bueno, había hablado de que posiblemente Mauricio Macri esté presente en la fiesta de los estudiantes como invitación. No tenemos confirmación todavía, yo creo que va a estar viniendo pronto, pero vamos a tratar de que coincida con la fiesta, así que todavía no tengo confirmación. Gracias. 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 Gracias.